Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, te saludo con muchísimo gusto, esperando que te encuentres muy bien, que estés ahorita permitiéndote saborear una tacita de café o un tecito, o que me acompañes un momentito, que te des un tiempo para alimentar tu alma, desde mi libro Una vitamina diaria para tu alma, con mucho cariño para ti, el día de hoy, noviembre 10, y como siempre te digo, si este mensaje te quiere decir algo, te resuena en tu corazón, es porque era para ti. ¿Hasta dónde nos dejamos persuadir por los demás? ¿Te has cuestionado cuántas veces haces cosas por diferentes circunstancias menos porque te nazcan? Estamos en un mundo de divergencia, catalizando emociones que sobrepasan nuestra sensibilidad. Nos quedamos oprimidos negando nuestra existencia vivida desde la naturalidad de todo aquello que nuestro corazón desea hacer. Mediamos lo que anhelamos con la aceptación de los demás. Nos impulsa en una parte nuestro ego, hablándonos de manera tan sostenida en la frivolidad de la vida. Nos cuenta historias creadas en un mundo perfecto de recreaciones sistemáticas, y nos hace vernos tan frágiles a la hora de elegir. Casi siempre sopesa el que dirán y el sentimiento de que ofreceremos si nadie nos adula, si somos casi desconocidos e invisibles. Y hoy le digo a mi alma, despierta a la invisibilidad de verte casi perdida. Más vale que seas un haz que desaparece casi al momento de nacer, como una estrella fugaz. Y le digo a mi alma preferible brillar por un instante en la intimidad de mi ser, ahí donde nace mi deseo por escuchar al silencio, por mantenerme en un plano de quietud, en donde puedo advertir la armonía el canto de un ave, en un lugar donde puedo gritar a viva voz. ¿Qué sigue con mi vida? ¿Qué quieres para mi universo? Hoy no tengo planes, invítame a volar contigo, que me despoje de la pesadez de aparentar en un mundo inquieto por obedecer. Hoy mis planes son quedarme desnuda en la travesía de un mundo que se mantiene oculto. Para guardarse sus deseos meticulosos te vuelves y te avergüenzas de todo aquello que llevas, pues te quedaste con el trozo de verdad inscrita en la facilidad que te da otro para aceptarte. Y entonces, de a poco aguardas todo aquello que el corazón desearía gritar, pero se lo guardó cuando vio que te molestaba e intuyó que era mejor esconder el anhelo que la apariencia arrebató. Y entonces se detuvo la magia de crear desde tu realización personal, desde tu simpleza de ser. Hoy ya no sabes el sabor de la emotividad, te quedaste absuelto en observaciones a tu manera de ser. Le diste forma al contexto, las muecas y la figura externa a todo lo que tu alma sentía. Ya basta, te grita tu alma. Déjame salir de tus ideas enmarcadas, de tus filosofías y de tu dualidad. Hoy me percibiré una incredulidad en la mirada certera. Hoy seré incomodez. Hoy dejaré la normalidad y me asomaré a la espontaneidad. Hoy nada está escrito. Hoy decido ser yo. No es mi ego, es mi deseo de nuevamente reencontrarme con ese ser que respira con el son de su vida y que fluye con el viento. No sabe con certeza hacia dónde la vida le lleve. Hoy estoy aquí volando con libertad de ser. Emanuel. Pues es un mensaje que te grita. Es como si te gritara tu alma que le permitas liberarse. Liberarse del que dirán, de la incredulidad, de la incomodez, de la vida que entre comillas llamas normal y que te permitas expandirte un poco más allá de tus límites, permitiéndote vivir nuevas experiencias en tu vida, permitiéndote reencontrándote contigo mismo, con lo que quieres ser y que dejaste hace mucho tiempo de hacer por el que dirán, por miedos a ser, a no ser aceptada. Pues la aceptación viene cuando tú haces lo que te gusta. Desde ahí te digo que comiences el día de hoy, que te des cuenta, que te autoindagues y te permitas ver si acaso estás haciendo de tu vida lo que otros quieren o lo que tú realmente deseas. Que tengas un hermoso y bendecido día. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos el día de mañana.